Los eventos astronómicos no dejan de sucederse este agosto. Para cerrar el mes se podrá disfrutar de una segunda luna llena, conocida como la superluna azul o de cosecha, y que debe su nombre no al color, sino a ser una segunda luna llena en un mismo mes. Un evento extraordinario que no se volverá a repetir hasta 2037, según indica la NASA, y que se podrá ver a simple vista la noche del 30 al 31 de agosto en cualquier lugar de España poco iluminado y donde la luz de la luna sea lo bastante intensa, siendo el máximo apogeo a partir de las 3 y media de la mañana. Eso sí, con prismáticos será más fácil contemplar los cráteres y las sombras de la luna.